Eh... Eso, vamos a hacer el lacer corrupto que yo creo que no debería ser demasiado difícil Swallow M80, ni puta idea tío, ya estamos con que no me sé los putos ítems Cuando recibes daño tiene una probabilidad de explotar y hacer 185 daño a todo el enemigo alrededor de ti Hostias, bastante guapo, me sirve Llegué tarde, no, no llegaste tarde, acabo de abrir Y... Mashishufils Literalmente acabo de abrir ahora mismo, quiere una pista Jacob y Esau corrupto, mira Jacob, siento sus pecados detrás de él Es que no he jugado a... al Jacob y Esau normales siquiera, o sea que no sé que me ha hablado de Jacob y Esau corruptos todavía Necesito una bombita, voy a ponerla por aquí No estoy sintiendo el nerfeo a Azazel, sinceramente Hola señor Hola a todo el mundo, vale, voy así haciendo un saludo por defecto porque ahora está ahí entrando todo el mundo y no me da para saludar a todos Eh, 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 te me relajas The towers, una puta mierda, pero lo voy a tirar aquí de gratis Uh, funcionó, era para reventar las vasijas pero... Es que no tengo vida roja, tío Vale, me viene muy bien que me haya salido un corazón eterno ahora Estaba viendo tu vídeo de Aizas corruptos, está bueno Fue una pena, una pena al final, tío, es que iba muy mal para... es que es difícil, eh, es difícil y muy fuerte con Aizas corruptos Por el tema de hacer malabares con 8 ítems, pero bueno, ya caerá Esto qué coño era, tío No me acuerdo de qué hacía el trozo de cristal Cuando recibes daño, empiezas a sangrar, deja un rasgo de sangrado, un rasgo de sangrado de este, como siempre Y cuando estás sangrando, recibes daño cada 30 segundos Perdón Eh Muchas gracias por esos bits Eh, creo que la he cagado al cogerme este ítem Este efecto dura hasta que coges un corazón rojo Pero esto es una cagada Repentance Han cambiado el ítem entero Esto es una cagada, ¿puede ser que me muera por esto? ¿Y esto funcionará? Creo que no Hostia, pues sí, bastante mejor Me permite un barrio de Brimstone mucho mejor ¿Con qué jugarías cooperativo con Bertroth o tus compis de antes? Jugaría con Bertroth, ya le hablé de que quiero jugar cooperativo con él No, no haré guías de Aizac No, eso ya pasó, yo creo que ya no No, no puedo Yo creo que ya pasó ese momento Qsad, me toca ver el vídeo en 160p Igual se queda cargando, joder, Qsad Yo pues no tengo el bitrate alto, no sé por qué os pasa eso a alguno En la opción del juego hay una opción de hacer que las lágrimas enemigas se diferencien de las tuyas Eh, uh Bullet Visibility High, 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 high Bien Sinceramente en el flashback me parece bien, ya lo leí, ya lo leí Soy tonto Prefiero poder ver bien las lágrimas diferenciadas, sinceramente Es que antes me estaba costando un montón, eh Mierda ¿Y ahora qué hago? Nah, ahora morir, ¿no? Hostia, sí Pero es que ahora hasta que no coja vida roja Ah, pero el efecto de sangrado se acaba al salir de una habitación, vale Vale, 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 entonces no es tan grave ¿Qué hacía el mando? ¿Este era el de cambiar personaje y le han cambiado el aspecto? Sí, te cambia un personaje y te quita... Uf No, pasa Paso, paso, paso Es súper tura esta mierda A ver, está bien cuando te pasa Cuando te vas a pasar el juego Llegas hasta el final y tal Pero no, 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 no Esto es una mierda Esto es una mierda Perdón Baja demasiado el rango Eso me va a bajar mucho el rango Vamos a probarlo simplemente por ver hasta qué punto funciona Vale, no me está bajando el rango Hay aerofan, me lo pongo Me llevo esto Entonces es la... está súper bien entonces Hola Spitzel, justo me andaba viendo el vídeo de Isaac Corruptos Sí, lo subía ahora mismo Pensaba abrir directo un poquito antes Justo cuando se subiese el vídeo Pero bueno, al final he abierto directo un poquito más tarde Porque he tenido amigos en casa y tal Hostia, pero ahora disparo lágrimas también cuando estoy sangrando Vale, entonces está... está bien lo del cristal Pero esto se para en algún momento No se para Que me voy a seguir haciendo daño, cabrón ¿Ahora qué? Pero que no Me voy a seguir haciendo daño Ah, pues ya he parado a hacerme daño Ah, porque me he hecho daño rojo Te hacen daño rojo Ah, vale Entonces está muy bien Entonces está muy bien el ítem Porque es más o menos sencillo Coger corazones Ten en cuenta que es fácil bloquear a los alts Los alts es muy fácil de bloquearlo El problema es pasarte el juego con ellos Que no es nada fácil Eh, yo creo que vamos a por salas de ángel O como tenemos una pieza de gupi Vamos, es que teniendo una pieza de gupi Renta, ¿sabes? Rentón y a por gupi Una pieza de gupi Yo... En verdad no sé, tío Este me ha dado una mierda De hecho voy a intentar matar primero al chico Para que me dé el Steven Grande, ¿no? Si matabas primero al chico No me acuerdo si te daba el Steven Grande O eso era independiente Nada, independiente Disparo así por el trinket, sí Vamos a entrar a la sala de demonios Venga, da igual Hostia A ver, es que la marca es muy buena Pierdo la vida roja Bad es muy buena Y ahora me debería comprar el libro de los muertos Es que el libro de los muertos No lo he usado tanto No sé si es realmente bueno Cuando se usa Spawnea un orbital de hueso Los orbitales... No me gusta mucho No voy a gastar el dinero O sea, no voy a gastar vida en esto Vámonos ya, tal cual Tengo estudiado Pero tú lo voy a suspender mañana No, hombre, no Ya descubrí por qué no he fijado al Guppy Es que hay nuevos objetos de Guppy ¿Hay nuevos objetos de Guppy? Yo creo que no No me está sonando eso Que me estás Diciendo, la verdad Luego miro Pero a mí me parece que no Oh, gracias Guppy hay Ah, Guppy hay Pues mira Está bien eso, coño Venga Vamos a jugar a este juego Como vosotros queráis Esto no va a salir bien Hostia Qué mierda No he visto la roca con Pincho Yo me he empezado a mover Como un Sun Online Y me he fijado Lo que pasa es que el Trinke ahora No me sirve de nada Así que lo dejaré En la sala del jefe Y ya está De hecho, mira Lo vamos a dejar aquí Hostia Polidáctil y buena Dejamos el Trinke aquí Y luego voy a por él Two of Clubs Me da igual las bombas Ya Mamás algo en Youtube Pues sí Ya podéis saludando Porque total Así que esto es un poco Coñazo Pero bueno Bien Vamos para arriba Ya desbloqueé hasta que Incorrupto No, aún no Hoy vamos a desbloquear Azazel Y hacernos marcas Con los personajes normales Porque quiero ir completándome Las marcas de los normales Ya Que todavía no las tenemos Yo creo que con esto No sé Pues intenta cagarme A Dogma A ver si yo también Hago un combo Tocho Experimenta el pick Pues me han bajado La suerte Qué cojones He pulsado sin querer El ratón fuera De la pantalla Le he dado tan fuerte Que se ha pausado el juego Pam Pam Sí que se ven mucho mejor Las lágrimas de los enemigos Ahora Que brillan Yo me la tomo Mate me 6 Tengo moneda Vamos a entrar aquí El pokego Me lo llevo Y Nada más ¿Qué desafío voy a completar Para desbloquear Epic Fetus? Bueno No me acuerdo Sabes tú que me acuerdo De algo del revir ¿Sabes? Por cierto Os voy comentando ya Que vamos a abrir Un servidor de Discord Digo vamos Porque son los moderadores De este canal Los que se han encargado De hacerlo Así que le doy Mucha gracia a ellos Y que imagino Que iré haciendo público La semana que viene ¿Ok? ¿Qué coño hago, tío? No puedo matarlo, tío Bueno Pero el servidor está Joder Me estoy haciendo un montón de daño Por la cara El servidor está ya más o menos montado Y demás O sea que guay El forked minado Como que no Ah, el pacto está guay Y me da vida Rollo Es un Por dos de Por uno de vida Básicamente me ha costado Es un Es un tiers up Y da mix up O sea que guay Y ahora La píldora esa Era el forked minado ¿No? El forked minado Refresca el piso Con nueve habitaciones Monstruos y ítems Como si hubiese entrado No está mal O sea el forked minado No está mal Repito piso Voy a repetir piso Venga Esperamos que salga mejor Que el anterior server Eh Sale mejor Que el anterior server Creo yo Porque no voy a ser yo El que se encargue de él Yo creo que esa va a ser La principal diferencia Como no soy yo Que se encarga de él Pues esperemos que Por eso salga mejor ¿Vale? El familiar este está bien Paso a llevarme La cajita esa Me tengo que ir a la fiesta De mi primo Suerte bro Si tuviera esas bombas Las cosas de un día graciosas Sí A ver si pillo algo de bombas Tío Algunas sinergias chulas De bombas estaría bien Porque tengo buen daño O sea Un huevo de daño Tampoco me hace falta ir Pero con algunas sinergias de bombas Ya sería el despiporre Uff Eso puede ser un poco loco Vea yo me lo voy a llevar igual O no Lockdown Mierda Piro maníaco ¿Os imagináis? Piro maníaco Alguna mierda de esa Eh ¿Qué pasa? Cuando saltas no te puedo dar A ver Tengo el bebé Tengo los bebés y tal Que ayudan O sea que bien Vamos a ir directamente Como ya hemos estado en la tienda Y en la sala de tesoro Imagino que va a ser a la derecha Que va a estar a la izquierda Perdón Ah pero que es que atrae Claro El de esto de la bomba atrae Hola buenas tardes Hola buenas tardes Hola buenas pizzas Me pone unas tardes Ematemesis ¿Ok? Pues cuanta puta mierda Indrausi Tears up No puedo Tengo las tears al máximo Creo Que no sirve demasiado Me has tenido al máximo Pero por ahí vamos No sirve mucho Porque tengo el epic fetus O sea que Speed up Bien Vamos directamente a por el jefe Experimenta el pill Vale me ha dado más velocidad Uh El caballo Es que el caballo es una puta mierda En verdad Pero la sala del demonio No lo es El caballo está Hazame Nah tío Quitarme vida para el hazame No vale la pena El caballo está bien Por el dash Supongo Ahora estoy intentando sacar Estoy intentando sacar Hacer corrupto Y luego vamos a estar Haciéndonos las marquitas De los personajes en orden Empezando por Isaac Que debería ser fácil Hoy he intentado Hacerme a A Al tonto polla este A la bestia Y casi tío Me ha faltado súper poco Lo que pasa es que tenía Muy poca vida Coño tío Aquí A ver si la vida No va a ser un problema También Que puede pasar Hay que tener mucho cuidado O no Bueno De igual Hay que tener mucho cuidado Con la vida Por si me quiero cagar A la bestia Esto es una putada Tauro es que es una mierda Tío O no Bueno en verdad Tauro no está mal Tengo bastante velocidad Me lo voy a pillar Si con la velocidad Si con la velocidad que tengo Está bien La que oscar mata A la bestia de unas Creo que no Creo que tiene Ciertas mierdas Siento que hacer corruptos Es el peor de todos los nuevos No sé Hay gente que dice que está muy bien Hay gente que dice que está muy mal No sé qué decirte Sinceramente tío Vale lo de Lo de que las bombas Atraigan está muy de puta madre Oh yes No No El pisebot no está Hombre el pisebot El pisebot ahora compruebo ¿Por qué no está? Un momentito ¿Por qué no está el pisebot? Me pasa mucho Vale joder Que no me he dado permisos Al pisebot Esperando que el pise Llegue a los 100.000 subs Para hacer una fiesta Hostia sería guay Llegar a 100.000 en YouTube Sinceramente molaría un montón Pero no creo Ahora la gente se suscribe Mucho menos además Rollo que la gente Tira más de la pestaña de home Y tal Sería muy guay Sería muy muy guay Por cierto A los que me estáis viendo en YouTube Os recuerdo que os podéis suscribir Y a los que me estáis viendo en Twitch Os recuerdo que también os podéis suscribir Usando Twitch Prime Para apoyar al canal Así como datos Mientras se arranca el bot Ahí está el bot Ala Me disculpáis por esta parada De un... Un momentillo Va Es que como se atrae Es muy difícil que se escape Y eso Mola Bastante Mola Cantidubi A ver que me den daño también Obviamente Es la polla Que me sigan dando daño Porque al final Les hago un montón de daño A los enemigos Creo que han mejorado el jinete Ahora me falta algo de vida roja Digo Estoy como pillando un montón de vida ¡Uh! Vale Bien Mierda No la he visto Tío Estaba tan oscura Que no he visto esta de este lado Además No sé ni para qué las esquivo Si no me pueden hacer daño Vamos a abrir la tienda Tengo un montón de todo Me llevo esto Me llevo Es que el jarro de corazón No me sirve de mucho El boom Ese Es que No sé si Hace que Espérate Espérate Hace que suelte el lágrima ¿Verdad? Si Solo si yo lo activo Solo si yo lo activo Cuando caen Es mejor ¿Qué hace el bot? Nah El bot dice Hola User de la hiper No creo que hacía el pañal usado Es que a todo le das No es una puta mierda El bot básicamente Puede Tiene ciertos comandillos Que son un poquito útiles Tampoco es una locura Pero No me sirve de mucho El detonador de lágrimas Voy a devolverlo a su lugar Prefiero el caballo Para celdas No sé si meterle más comando útil y tal Esas son cosas que Bueno Todo eso Esto es una puta mierda Pero me lo llevo igual ¿Cómo sería la combinación de Ludovico y Epic Fetus? Supongo que igual no hay cambio y sigue soltando la bomba Igual No lo sé No me acuerdo si había Después de Sansón Corrupto Hacerle el mejor ¿Te acuerdas de que te dije Si te queda cero de vida con el modo este ¿Eres inmortal? Sí Con el modo del De Sansón Corrupto Pero no No me llegó Bueno Creo que me pasó Y que por eso gané la run También te lo digo Porque creo que en algún momento Me quedé a cero de vida Y me fui curando con la pata de mono O alguna mierda Así No me acuerdo Todo eso Todo eso lo has hecho Death Wey Eh No me ha salido En el No me ha salido En el What No me ha salido en el chat 5 bits Ah porque no ha puesto mensaje Vale perdón Ángelo muchas gracias por los bits Unos bitazos Todos esos 5 bits Me puedo comprar un chiclecillo luego Nada gracias igual Esto Esto hace Sinergia igual ¿Verdad? O sea como que se la suda Pues vaya Run guapa ¿No? Oh El potato pillar No pero es una locura Es una locura No voy a coger El potato pillar No estoy loco Hostia Viene puta madre la vida Sinceramente Me viene muy de puta madre Como ya tengo la carta De The Lost Pues Recuerda dejar un trinque Ya lo dejé Lo dejé en Hostia No sé dónde lo dejé Dónde lo dejé el trinque ¿Os acordáis dónde dejé el trinque? ¿Cuevas 1 fue? No lo dejé Sí Sí dejé en una sala De tesoro Dejé el trinque Que tenía antes Que era el gusanillo Mierda Mierda Hostia Ahora vais perdiendo vida Fuck Hasta que coja vida roja Ah pero hay vida roja por aquí Ah pero no puedo coger vida roja Hasta que no pierda vida Así que vamos a esperar a perder vida Esta mierda está muy bien Lo del cristal Es que hacía mucho No me daban Y no estaba saltando Vale Debería perder algo de vida Ah Y ya se para Uff Ni de coña Quiero ganar el rank O sea L100 está bien Por los memes Cuando no tengo que desbloquearme cosas Pero quiero desbloquearme cosas Así que no vamos a hacer tonto Hostia Que soy un mongolo tú Bueno La sangraré otra vez Y hasta no pasa nada La venda es muy buena Me iré muy bien Tener la vida roja Que cabrón Que velocidad es para saltar Mamón Deja de saltar ya Full Vale doble de full Obviamente no quiero Ja Esto llega un poco tarde Muy tarde de hecho Porque ya no sirve para nada Pero bueno Yo me lo cogí igual Chariot Prefiero muerte Eh Bueno Aún me queda una tienda más So Tengo una duda importante Al final Cambiar algo El modo cooperativo Si El modo cooperativo Ahora es Cooperativo normal Es la polla Vení para acá Venga Shulo A ver Vamos a matar Vamos a matar Hostia Me puedo hacer el borracho Ojo 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 El mago de boi No me lo Espérate 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 Me voy a llevar esto Obviamente Me voy a llevar esto Mago de boi No me lo voy a llevar Porque Es una locura Estar todo el rato Usando Para pegar No sé si me entendéis Vale Eh Que hacía Me voy a coger el ninerai Pero no me acuerdo Que hacía la cuchara esa Cuando se usa Es una puta mierda Ok Bueno pues Triple A triplazo Como que hemos ganado Hasta luego Hostia Han cambiado la canción Del borracho Bastante guay Está Abel Lo siento He traicionado a Abel Vamos a aprovechar Vamos a dejar en la sala El tesoro Como decís que Que no he dejado trinque Sé que he dejado trinque Vale Espera Es que te iba a tracer Es verdad Es que no he dejado trinque Lo cual es mentira Pero voy a dejar este No estoy usando mucho Y así tenemos La llave roja ya También se puede Con el Polaroid Si con el Polaroid Y con el negativo Con ambos Puedes abrir esa puerta Abel A ver Abel está tan roto Porque ha hecho Que de forma pasiva Me aparezca el triple ojo Que era lo que necesitaba Abel era una señal De que teníamos que coger El El triple ojo No sé cómo hace parecer Tan fácil las partidas No lo hago Internamente Estoy teniendo un montón De suerte en esta Normalmente soy un puto malo Pero muchísima suerte Estoy teniendo Vaya Y recordemos Que tengo nueve vidas O sea Me va a pasar a la bestia Seguro Porque tengo nueve vidas Tío A ver Si dejo de golpearme Está bien Ahora me voy a hacer daño Hazme daño ya A ver Yo creo que a la bestia La destruyo Están haciendo daño Pero no me están dando vida roja Que es lo que yo quiero Me han subido el daño No HP Lackdown O sea Vale vale Me han bajado las últimas Me han subido la vida De puta madre Me han subido la vida A favor Pasa necesito curarme algo Bueno si no A ver El sangrado va a parar Ahora solo igual Bastante absurdo Tío Pasa Es que no me está saliendo No me estaba saliendo Qué puto sin sentir Lackdown No la quiero ¿Te gusta el beatbox? No me digusta No lo practico No me digusta No sé Es una pregunta un poco rara ¿No? Demun Pues mira Me parece bien Demun Bueno Bueno Pues nada Tenemos que buscar todavía Sala de tesoro ¿No vamos a hacer lo item Que cogemos? Pues sí Es verdad que era una pregunta Bastante rando ¿Me puedes dar un consejo Para de keeper En modo gridier En afterritch plus? No juegues de gridier O sea No juegues de keeper Ese es mi consejo Sobre keeper Para más consejos Por favor Suscríbanse a mi canal Bastante bien todo ¿No? Uy Que ya no puedo seguir Vamos a entrar a la sala De pinxarnos A ver si hay algo interesante No sé por qué he tirado Oh Toma Pim 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 Me tendría que haber quedado Con la pata de guppy Soy un poco mongolo Me voy a hacer un poquito Más de año Para salir Pero es que La pata de guppy Me viene mucho mejor No sé por qué la he soltado Hago las cosas muy rápido La lío muy Uff Vale Es una puta mierda Literalmente es una puta mierda Pero tampoco me hace falta nada Todo esto gracias a Abel Para que luego digáis Es que tenéis Es que de verdad No es que Abel No es bueno No sé qué Abel Siendo el putísimo Mejor ítem del juego Literalmente La miniatura del vídeo Va a ser Abel Porque yo creo Que no hay mejor clickbait Que ese Tienda Paso Bueno Es que no veo nada No voy a comprar nada En la tienda Porque no veo nada Y la poli No voy a comprar parda Ustedes estaban mirando tu vida Y se jorusto Mientras cocinaba Que cocinabas The stars Ok Ah no Era en el piso anterior Lo guapo va a ser el run siguiente Tengo un montón de ganas de hacerlo Ganas de hacer el corrupto Tengo miedo Miedo real Oh no Una maldizado De hecho me llevo Me llevo mejor muerte ¿No? En vez de The stars ¿Cómo se bloquean los alters? Necesitas una cracker kill roja ¿Vale? O la primera vez que llegas A la zona de la bestia Te dan la llave roja Y utilizarla en una puerta Que hay en home Que es el nuevo piso Me he hecho yo daño solo Porque soy imbécil Si Ha ocurrido Ha ocurrido además Así tal cual Lo que pasa es que Es bastante roto ¿No? Vale Hay mucha info Soy un playlist casual Y me cuesta Hay muchísima info Pero no te preocupes Poco a poco Puto salto Que pega el bicho ese Vale Eh roca marca No Soy mongolo Espérate Joder Que rápido he ido Voy en plan de No el ran ya está regalado No sé cuánto Y para nada Tranquilito Muchísimo más fácil De lo que suena Si al final La información Es más o menos fácil Lo que pasa es que La verdad es que Yo llevo jugando Mucho tiempo Entonces a mi La información nueva Ya la he aprendido Pero porque no es Todo del tirón Una persona que acaba De empezar a jugar A Isaac en general Entiendo que es Es tocho Eso está bien Porque me va a regalar Gol luego No es fácil No es fácil Es un juego muy Muy completo Es un juegardo Vaya Se ha muerto De las moscas Solo Eh Se van a cagar Se van A cagar El puto Eh La bestia Pero de una forma Y encima En cada sala Hago más daño Cuanto más bichos mate Es la primera vez Que paso por uno De tu stream Suerte con The Beast Yo creo que no me hace falta Suerte Pero bueno Esperemos no liarla igual Que luego me pasa Lo que me pasa Que cojones Era esa mosca Una mosca rota Ajá Jajá 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 Bueno No sé si me puede trolear Pero yo voy del tirón Te ha salido de roca Hace rato Que no la veo Me salió Me salió hace Sí Me ha salido En el En el Me ha salido Pero Pues nada Y el Zap de regalo Por si acaso No me sirve mucho Pero O sea, no me ha servido de nada De hecho, no me ha dado nada Pues todo eso, ¿sabes? ¿Esto será bueno? Ematémesis Sí, está good Nada, pero bueno Lo de Lo de atraer a los bichos Está siendo súper útil al final Igual no creo que salga mucho Tienes poca suerte El Bifletus se funciona bien Contra The Beast No se van a ir los cohetes No se necesitan No tengo ni idea Y yo, el daño es absurdo O sea Que sea capaz de matar A los putos bichos estos Gordísimos De una Es increíblemente absurdo No tiene sentido Ningún tipo de sentido Porque esos bichos Tienen una cantidad de vidas Que no venía a coger llaves Ya, me da igual O fuera Eh, ridículo 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 Hacían mucho Que no llevaban una run Con tantísimo daño Las bombas ignoran El escudo de los bichos Tainter Encima Las bombas Ignoran los escudos Pues Enjoy, I guess Vale, ¿veis como sí que había Otra cracker kit Subnormales? Pues vamos a usar la para Todo eso Todo eso me ha salido Hace que no me pegan Pero la puta vida Bueno Pues me callo la puta boca También, ¿no? A lo mejor me tengo Que callar la boca Más a menudo No le he dado Ahora sí le he dado Me vendría bien curarme Un poquito de vida roja Si no, ya lo haré No pasa nada O sea, tengo la Tengo la pata de Guppy Que son tres corazones más Estoy pillando un montón de vida Si no me curo la vida roja Al final Tampoco es el fin del mundo ¿Sabes? Qué puto absurdo, tío Voy a hacer Me he vuelto a hacer daño Lo cual está mal Pero bueno Tengo la vida roja aquí Para curarme ahora Qué putísimo ridículo El rank Vale De débil está muy de puta madre Multiplicador de daño ¿Sabes lo que me faltaba? Hay que mandado O no Me he hecho daño yo, de hecho Bueno Vale Tengo que ver esto Completo en YouTube Por cierto Hola yo del futuro Y hola a mi novia Y probablemente le mande el vídeo Pues hola Novia de Yamite Black Solo un consejo ¿Vale? Personas que te avisan Por aquí Por el chat de Twitch Yo huiría O sea Lo dejo así Puedes ir diciendo Hasta luego Se viene del Etreo Del Eteo Perdón Del Etreo Y el coño del Eteo Que dice el nota este A ver Ya puto psicópata Tengo una idea ¿Y si dejas de hacer daño? No Vamos a ver Haz hacer el corrupto ¡Oña! Ah no, tiene al Ah, sí, tiene la jalita rota De Benite Se llama el logro Esto es una puta mierda Pero bueno Es que los intentes de mamá En general lo son Así que ¿Cómo se bloquea la llave roja? La primera vez que llegas a home Como he llegado yo ahora Te dan la llave roja En este mismo cofre Y lo puedes usar Para abrir la salita esa Así que Esa es la manera ¡Prrrrr! ¡Prrrrr! ¡Guau! ¡Uf! ¡Qué difícil! Hostia, el Beyblade Uy, me ha dado Está bien, ¿no? Espérate Tengo que Vale, ya está El cohete está rotísimo Sí, el Epic Fetus Siempre ha sido un ítem Muy fuerte del juego Yo imagino que esto Funcionara normal Funciona perfectamente ¡Oh, mierda! Me he transformado ¡Qué coñazo! Bueno, así aprovechamos Lo de Oh, ya me han quitado El Mira, voy a Que me están dando mucho Y no me mola, ¿eh? Estoy esquivando regular ¡Bueno, las moscas! Pues ya estaría Muchas gracias Muchas gracias por esos Bits Me parece a mí Que voy a bajar La cantidad Para que me notifique Porque Es muy spameable eso Raitonao Lo estoy destruyendo Aparte, recordemos Que tengo nueve vidas extra, ¿eh? Mira, muerte Hay facepam de muerte Ahí, me han dado Tiene un montón de vida Muerte, ¿eh? Por cierto, tremendo temón Siempre lo digo, tío Pero es que es un temón Ahí viene la bestia La, 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 la… La, 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 la… Ya, 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 ya Ya área Nada, está ya muerta Vale, muerta Vale, muerta La rumba es difícil La categoría de Repentance No la van a poner nunca Exagerado Sí, literalmente ha ganado por Abel O sea... Ha llegado el mejor momento, ¿sí? Ahora vamos a jugar con Nazar del Corrupto Es la buena esa, ¿eh? Vamos a ver la reacción de Nazar del Corrupto todos juntitos ¿Saldrá Abel otra vez y ganaremos del tirón? Seguro Algún consejo para mejorar con Blue Baby Mira, yo no te puedo dar consejos con mejorar porque soy malísimo Además Blue Baby hace que no lo juego Blue Baby es de esos personajes que nunca cojo Nada más de cuando me lo tengo que desbloquear Pues no me parece divertido Ahora lo habrán cambiado probablemente algo Pero es que llevo sin jugarlo años Te va a puto encantar su método de fuego con el Corrupto Está muy chido Ahora de juego, coño, no sé leer La iglesia mataría a Juventar Eso sí lo leo bien Has puesto a Juventar A los demonios Agua bendita y restos de pizel Te reviento A misilazo Pim, pim Hombre, yo sigo el estilo americano, ¿sabes? Bombardeamos a los demonios A ver Vamos, el literal abadón ha aparecido en el sótano Nueva run Con Azazel Corrupto Y ya está Todos los personajes tienen su versión corrupto Exactamente ¡Hostia! ¿Perdón? Uy, está chiquito, pero es como entero, ¿no? Es un Brinton chiquito, pero no vuela No vuela, eso es importante No vuela, no vuela Está chiquito y no vuela Hostia, me han dado ¿Perdón? Acabo ¿Qué coño acabo de hacer? Pay to win ¿Qué coño era el pay to win? ¿Lick normal? Un segundo Los top box y gul ¡Ah! Hostia, esa es buena Dale sin cargar ¡Oh! Hostia, pero es melee, ¿no? ¿Cuál es el personaje actualmente que te gusta menos? Keeper es de los que menos me gustan O sea, está chulo el concepto, pero no es para mí ¡Ah! Y lo aleja Vale, entonces si no me ha dado tiempo a cargarlo el todo Lo puedo usar simplemente para quitarme a los bichos del medio Hostia, está curioso, ¿eh? Es una buena mecánica O sea, está bien, ¿eh? Está bien Es un personaje extra guay Vale, necesito una bomba A ver si se va matando Bueno, pues ya si te matas tú solo Perfecto Uff Puta mierda ¿Ya he bloqueado hasta el altar de Caín? Nope No, el altar de Caín supongo lo haré en algún momento esta semana Pero todavía está pendiente Oh, shit ¿No deberían haber aparecido máquinas de restock en el piso? ¿No ponía que siempre aparecerían? A esta ya ya me la llevo Pero hace muchos años esto no, ¿verdad? O sea, simplemente es un empujón, ¿no? Está bien para empujar, pero tampoco... Bueno, sí, sí que hace años Hostia, los enemigos rebotan, ¿vale? Sí que hace años, pero bueno, es un poquito peligroso usarlo, ¿no? Simplemente para pegarme cuerpo a cuerpo Lo tendré que usar para... Para quitarme enemigos de encima Tanganica o tangana... O tanganana, cojones El arte de Lilith está gracioso El de Lilith ya lo jugué y subí vídeo Las restock son en la tienda, ¿vale? Que no sé leer No, yo creo que era item room En el siguiente empiezan a aparecer las máquinas de reroll Vale, en el siguiente piso Ok Pues este piso ya está explorado Tampoco le voy a dar mucha más vuelta Hostia, buena Cabrón Bueno, mira Necesito una llave Yo creo que voy a dar una vueltecita por el mapa Necesito una llave para... Para asegurarme de que... No, no me lo voy a jugar Vamos a intentar hacernos a... Mother, creo yo Ya sabéis que... Siempre me intento hacer a Mother en mi primer rank Con los... Con los personajes corruptos Pues no va a haber llave No va a haber suerte Si no, pues yo que sé Ir a por ice o alguna manera así Tiene llave Tengo una Pero la voy a gastar ahora ¿Cuál es el siguiente alt que harás? Pues puede que cae in Porque me lo estáis pidiendo mucho Y parece que tiene buena pinta Sinceramente Pues nada ¿Qué te perdiste? Te has perdido como desbloqueado Hace el corrupto Y vencía a la bestia con Hace el azul Porque bastante... Una buena paliza le he dado Venga Hostia, sí Otra vez, ¿sabes? Let's fucking go Hostia, que no he visto el cuerpo Me estaba pegando un cuerpo Y no lo he visto Soy imbécil, tío Bueno, por lo menos tengo las nueve vidas, eh Ojo Vale, lo de volar se nota Y no poco Aunque es verdad Es que tener rango Pues siempre está guay también, ¿sabes? Que al final Pues es un brincho Que más o menos parece normalito Pero necesito algo de vida Necesito curarme, eh Cosas de Abel Sí, han pasado cosas de Abel Básicamente en el rank anterior Básicamente Abel ganó la partida Como siempre No es nada nuevo Abel ganándome la partida Guau Necesito una llave todavía Tengo un montón de bombas Esa sala del tesoro Soy un jugón, eh No me hacía mucha falta eso Esto está bien Y ahí está mi llave Cuando una luna es de witness Con un corrupto Esta se va a intentar que sea de witness También hay que intentar No ser subnormal Y no irme por el camino Que no es como todas las otras putas veces Vale, del tirón Pero vamos del tirón Ojito El Dark Boom Que se lía, eh A ver Burp Pues eh Esto ya me ha pasado Lo de tener Bueno, el de full No me sirve tanto Ah, sí Prefiero llevarme de full Realmente No se encuentro una píldora buena En el piso Pero es que vamos ya por el jefe O sea que No, tú no Tú no, tío Es que te odio Es que te odio Y lo sabes Que más no es fácil darle, eh Ya empezás con su mierda Bueno Pero me ha salido la sala Por lo menos Eh, ¿quiero la sala o no quiero la sala? Esto va en serio A ver ¿Prefiero pactos de ángel o no? ¿Cuál fue el último logro Que te hiciste para el millón por ciento? El de las Daily Run No ¿Quiero sala de ángel o no? Sí, yo creo que son mejores, ¿no? Ángel Ángel, ángel A ver, tengo un ítem de Guppy Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a intentar garantizar Una sala de ángel mejor primero ¡Hostia! Vamos a la tienda Ah, no, tengo llave Muy bien Vámonos del piso ya Tengo mejor pillado una sala de De demonio O sea, de ángel Coño Curso of the Blind Putada ¿Cómo me salga la sala de ángel ahora? Uff No pasa nada Porque tampoco tengo nada Para rolear, ¿sabes? No tiene mal daño Ni malos stats a hacer Lo único que... Uy, qué tonto soy, ¿no? Que me he ido yo a todo el medio Lo único que sus stats O sea, su brimstone Es muy chiquito, pero... Está bien Quizá dura muy poco Eso sí, es verdad Que de verdad Es que son pesadísimas las moscas Uff Whatever ¡Oh! Son dos Son dos Putas mierdas, además ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Se viene Godhead Sería muy guay la Godhead Golpea con el ataque Semicargado porque lo marca Y luego hace mucho daño Al marcado ¡Oh! Esa no la sabía El de los pedos Yo creo que me va a acabar Troleando más que ayudando Pero bueno Pero parece que repelen muchas cosas El... Esto No sé Habrá que aprender a jugar bien con eso Porque tiene mucha... Tiene mucha mierda, eh De puta madre Qué cabrón Vale, ahí está el espejo Depende del jefe que haya aquí Amnesia Me da igual O sea, ahora le hago mucho más daño Eso parece, ¿no? Tampoco sé Cuánto es mucho más daño ¡Ah, tío! Mira, vete a la mierda Que no quiero que me mates Matchbook Ok No, no voy a ir a hacerme al jefe No voy a hacerme al jefe, eh Desde lo del espejo Porque jugármela un montón Vale, un segundo Está marcado, se ve rojizo Hacerco rucho en mono Bueno Está cute ¿Cómo haces ver? Chiquito ¿Dónde estaba el... Fuego a... Aquí El fuego mega invisible Vamos a llamar a partir de ahora Fuego mega invisible Que lo sepáis ¡Oh! Hemos venido a jugar Aquí hemos venido A jugar a este juego Eh... Vaya cagada ¿Dónde estaba el espejo? Ese fuego me transforma En este personaje Que puede entrar en el espejo Que es lo que busco ahora Vaya F Gordísima Eh... Vamos a entrar a la tienda Hostia, blue map Muy buena Muy buena para el futuro Ahora mismo no Pero para el futuro ¿Dónde coño estaba el espejo, tío? Ojalá esté cerca de la sala de... Es que no me acuerdo ¿Dónde estaba? Estaba aquí Cerca del jefe, ¿no? Estaba al lado de la sala del tesoro Sí O sea, no De hecho, no Las cursos de tower Nos vamos a reír Un montón Vamos a ir aprovechando Que tenemos esto Las cursos de tower Va a ser Para descojonarnos De la putísima risa Ya verás Eh... Sería para... No, de hecho es para el otro lado Estaba al lado de la tienda La habitación del tesoro ¿Qué hago? ¿Yo me la juego? Es que no me la quiero jugar No nos vamos a hacer dos jefes A rezar por un piromaniaco Dios, ya veis Ojalá Que roto Un piromaniaco ahora mismo ¡Buf! Sí, igual había algo, ¿sabes? Estos pichos son un puto coñazo Sinceramente Eh... Buenas alas Estoy... ¿Cómo me han dado tan rápido? Literalmente Los dos golpes instantáneos Que no me ha dado tiempo A hacer nada De verdad Menos mal Que tengo las putas vidas extras No me ha dado tiempo a nada ¿Alguna vez has perdido Incluso teniendo a Abel? Yo creo que no, ¿eh? Con Abel Tengo 100% de winrate Creo Ricorazones azules Es verdad, tío He perdido toda la vida Mi puta gracia Uptime no Lo tengo en tiempo, creo El tiempo del streaming Eh... Vaya destruida Pero destruida gorda No, espérate que es para la izquierda Coño Pero es que te quitan la vida Súper rápido Con Delos Ahora No tienes tiempo entre golpe y golpe Es golpe y muerto Súper rápido O sea, me han quitado el Holy Mountain Instantáneamente Después me han dado el segundo golpe ¿Qué pasa si con el fantasma Tocas el fuego blanco? No lo sé La verdad es que nunca lo he probado Necesita hace años ¿O qué? Está difícil el asunto, eh Holy Mountain nerfeado O... Lo mismo pasó en la run con el Keeper Es verdad Es que con Keeper me hicieron los 3 daños Uno detrás de otro seguidos Súper exagerado, tío Súper absurdo Paso No me apetece en nada Pelearme contra esta gente Buff Y contra esta gente menos Pero bueno Sabíamos que esto iba a acabar pasando Sabíamos perfectamente Que esto iba a pasar Ah, está a baterías, es verdad Daba recargas Que mal todo, ¿no? Que mal... Que mal todo Vamos diciendo adiós, no, hombre No Yo sé Todos confiáis en mí Sé que hay confianza plena En mi persona No podéis engañarme No tengo llaves ¡Ah! No tengo llaves Vaya puta vergüenza de persona Vamos a hacernos al jefe Ya que tenemos algo de vida Yo que sé Luego voy a por la sala del tesoro Bueno Nada Estoy súper out Yo estaba aquí Todo puto concentrado Los profes Tienen muchísima vida, tío Uff Mierda Buena ¿Qué coño hago, tío? ¡Hostia, qué suerte! Buah, la sala del ángel me va a salvar The stars Prefiero de stars, sinceramente La sala del ángel va a ser Nada mal, sinceramente Bueno Me sirve Como el curso de tower Suelta menos bomba Y el curso de tower Es una puta mierda No la queremos nunca Eh... Sí Me lo llevo del tirón Vaya Que además es un ítem Por el que yo pagaría O sea que dámelo Vale, imagino Que si yo pongo esto aquí Y le doy a los botoncitos Puedo pasar al cofre del centro Aunque no tengo llaves Pero bueno Voy a entrar aquí A ver si me sale algo bueno Nope Jugármela sin más Si pongo aquí esto Y le doy al otro botón Se abrirá para el centro, ¿no? La esténcel Nah, tío El problema es que ahora Me tengo que quitar vida, ¿no? A ver, estoy en... Ah, no, estoy en las minas 1 Todavía no El curso de tower Suelta bomba Dependiendo de la cantidad de enemigos Pues... Ya podía soltar Un total de 0 bombas Y sí, que obviamente Con piromaníaco Es la polla Pero hostia La mano izquierda Ojo, que se lía Vamos a por ese Guppy Vamos a por ese Guppy Bien rico A ver, Edmund ya, ¿no? Edmund, estate quieto ¿Qué personajes te faltan corruptos? Unos cuantos La mitad o así Me faltan Caín Me falta Magdalena Me falta Eva Me falta Jacob y Esa Obviamente que no los he jugado nada Me falta Bethany Y ya está, ¿no? Ya estaría, creo Eso está jodido De... Muy jodido O sea, la técnica es Esa no era la técnica exactamente Pero me ha servido ¿Cómo se bloquean las píldoras de caballo? Con Eva corrupta Si no me equivoco La que hay Oscar Si enciende la mejor carta, ¿no? Sí, pero Hay jefes a los que nos matan No matas ya con la que hay Oscar de una, ¿eh? Hostia ¿Hay tienda en este piso? Sí, y no he estado Vale Esto llega un poco tarde Pero todavía sirve Esto ha sido una putísima mierda, ¿no? En fin ¿Sabías que con una de esas cartas Que asesina exactamente a un bicho Podéis matar al jefe del piso Y hay una trapdoor con escalera Sí, 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 sí Sé que este tiene El guirión tiene una trapdoor Suya propia Eva corrupta está chetadísima ¿Sí? Bueno, la tendré que probar ya En algún momento Eva me gusta No me parece un mal personaje O sea que Pero mañana Supongo, mañana ha pasado El próximo directo que haga Supongo que tocará Caín Gracias ¡Oh! ¿Vale? ¿Me vale? ¿Me vale? Me cago en la madre Que os parió 27.000 par de... No, tío Estaba saliendo ya Otra vez A morir por subnormal Es que no puedo jugar este juego, tío De verdad Es que soy demasiado tonto Para jugar este juego Recordemos que tengo que Cogerlo de mamá Bueno, de mamá No estoy teniendo problemas Normalmente para hacerlo ¿Qué? No sabía No sabía que esto iba así No sabía que iban Palante y para atrás Pero porque no lo he esperado Que iban para... Que fuesen palante y para atrás Si era lo que tenía sentido Que hiciesen Probablemente porque soy imbécil ¿No? Es una buena teoría Vamos a hacernos al jefe ya Hostia Que puto coñazo de jefe De verdad No puedo Este es un montón de vida Lo cual está good Pero... Ha empezado a correr mucho Cuando hace eso Al final la maldición De la... De esto Me está sirviendo un montón Al final Es lo que me ha servido Necesitamos la vida Obviamente Ya he hecho esto Ya me da igual Quitarme la vida aquí Me la tengo que quitar igual ¡Mira! ¿Me llega a dar? Bueno, no Me da muy rápido Porque es que ahora tengo que curarme Ahora tengo que curarme Si o si ya Pero es que tenía que romperlo Igual O sea que yo que sé Soy un poco imbécil Jefe es como Envy Si vas mal Te va a dar medio día Sí, tío Un jefe un poco coñazo Eh... I need to heal No pasa nada Tengo un montón de vida extra Pero el problema es que No veo nada Pero nada, eh Es que vaya puta mierda, tío Es que vaya puta mierda O sea Es que es porque soy malo Que no os preocupéis Que no es ninguna ¿Sabes? Es porque yo soy un puto malo de mierda No estoy llorando por Por querer llorar A ver si este pavo Me va dando corazones azules Vamos a dejarlo ahí Que ahora cuando venga por mamá Me van a hacer falta La vida extra Yera Bastante bien Yera La guardamos ahora también Para pillarnos la vida negra Yo creo que hay posibilidad De romper el juego Un poco Con la carta de runa Y todas esas mierdas Que te llevo Pero Hay que tener mucho cuidado ¿Qué te parecen a ti Los nuevos gráficos Ahora que ya has jugado Unas cuantas horas Me gusta mucho El revamp gráfico Que le han hecho al juego Está muy, muy, muy bien Me ha abierto La sala secreta ahí Dios que no vea Las putas mierdas estas Rocosas Claro que te ibas a explotar A ti misma Vale Esto debería estar aquí ¿No? O más para acá O si estaba ahí No sé por qué No se ha abierto antes Vale Me vendría muy bien Poder cogerme los tres Pero no puedo Ese gran feado a Blancar Ya no se puede usar con runa Sí, de hecho No sacaron una nueva Solo para usarla con runa Es rollo No Blancar Sino ¡Buff! Una cosa de estas Para usarla con runas O sea Para duplicar El efecto Pero de runas En concreto O estoy yo loco Yo soy malísimo Son más malos Que mi puta madre A buenas horas Ha salido todo esto también Ah, muy bien Bueno, está bien Que me salga ahora Me ahorro dos llaves En serio, tío Sí o sí Ya podéis contra witness La verdad Pero bueno Aquí Penny Bueno Hasta ahora Que vas jugando ¿Cuál es el mejor ítem De repentance? Bueno, sabría decirte La verdad Scooper ¿Qué hemos dicho Que hacía el Scooper? Que es que lo he leído antes Y he sudado Scooper es un ítem Muy malo, ¿no? ¡Vaya puta mierda! El Subdabu Era mejor Me llevo con esto Sinceramente No No, no que si no Me van a salir Solo píldoras Las runas son mejores Es como un piper Ya, es una puta mierda Es lo que es Voy a entrar a la sala De... Me voy a quitar una vida más, eh Me voy a suicidar Voy a entrar a la sala De pincharme en la puerta Le saco un ojo Una puta mierda Sí, sí Ya veo que es un mojón ¿Por qué me he muerto Al entrar? Pregunta muy real ¿Por qué me he muerto Al entrar? Oye, porque me ha quitado Las dos En fin, da igual Voy a pillar el corazón podrido Que no me sirve mucho Pero bueno No vuelas Ya, pero me debería Haber quitado uno No, que me ha quitado Doble vida El zombie no cuenta como uno ¿En serio el Rottenheart Es de un hit? Hay una araña en la puerta Hombre, entiendo que será malo De que había una araña en la puerta El Rottenheart es dos hits, ¿no? ¿Solo es un hit? Hostia, pues muy bien Eh, porque no sé Pero ¿por qué? Pues no lo sabía No tiene... Vaya mierda Pero bueno Me debería haber quitado el Rotten Pero luego debería haber Siguido siendo medio corazón normal, ¿no? En fin ¿Qué tal? Pues muy bien Aquí estamos Un corazón podrido Y te cuenta con... No existe medio corazón podrido Ya, pero no se convierte En medio corazón rojo normal Hostia, no puedo reventar esto Estaría muy bien poder hacerlo Pero bueno Igual luego sigue ahí Y la puedo reventar Pero no creo Porque creo que se cambia Todo el layout ¿Cómo se consigue estas salas? Pues no sé Creo que ese bloque Ha vencido tres veces a Hash Este... Este nivel Quita, 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 quita Quita, quita, quita Esquerosa ¡Ah! La tengo todo pillada, ¿sabes? Espérate, espérate, espérate Hombre, con Azacel Esto está bastante bien Porque básicamente Me he quitado Sí, hombre Vas a venir tú A la cárcel Vas a venir a robar ¡Hostia! ¡Hostia! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡Que no! ¡Que no! ¿Lo tengo ya más pillada? Pero pillada, pillada, pillada Ahora, hasta luego Nada, malda ¿Cómo decía? Que va para YouTube Decido que va para YouTube Porque me va a salir el RAM que quiero Este va para YouTube Porque Estamos probando bien Azacel nuevo Y me lo he desbloqueado En el mismo RAM Y el objetivo era desbloqueármelo Además hemos ganado el RAM Pero bueno Tampoco quiero spoiler demasiado Para los que no lo hayáis visto del todo El objetivo era desbloquearlo Y usarlo Y lo estamos usando En un RAM de más de dos minutos ¿Sabes? Que es lo importante Pues sí, esto va para YouTube Ahora pues habrá que tener cuidadito Ah, muy bien ¡Buf! Nada Esto hubiese hecho Vale, esto habría roto la roca y tal Sí, esto hubiese servido para romper la roca y tal Hay mucha habitación Puzzle en el En el DC Vale Pierce Down Y Addictive Ah, que bien Que guay Addictive no ha hecho nada De hecho está muy bien saber ya lo de Addictive ¿Dónde está? Y ya está Ah Ha aumentado la tienda El hábito no es muy bueno No, de hecho no es nada bueno No sé si pillarme la carta Esto lo voy a reventar No sé ni para que me las cargo pudiendo no hacerlo Coño hago, tío ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? No puedo hacer nada Ha sido por Obviamente porque me he cogido sin querer La maldición de Curse of the Tower Me ha quitado un montón de vida ya En el rank Pero si soy tonto ¿Qué le hago, tío? Hostia, que hacía el plan ¿El plan se reseteaba el rank entero? Ah, no Se mataba No solo me mata También mata al jefe Antes de matarme Y recordemos que tengo vidas Literalmente la cachiporra Uh, no me acuerdo que era esto Sinceramente Ah, aquí también era este Más dos corazones de alma Vale, que me va a soltar más soul hearts Vale, me va a ayudar Me va a ayudar Me va a ayudar Y me viene Te mata del todo Pero me mata tres segundos después De matar al jefe La clave es pasar a la segunda fase De Del jefaso Y luego utilizarlo, ¿no? Imagino Me ha soltado mierda Hostia, buena Buena El perezo me hubiese venido mejor antes Pero bueno, no pasa nada Todavía me sale esa la de demonios Creo que no puede pasar Pero sería bastante guay No, porque la del piso Ya se ha decidido que no es Hostia Bastante bien la mejora De los drops, ¿no? No me voy a quejar Sinceramente Uf, la biblia guay Pero Coño, era el chofer ese No creo que me interese Porque no me interesa mucho tener Ese ítem el nuevo seguro 120 voltios Hostia Vale, es bueno Es bueno, es bueno, es bueno Hace daño a los enemigos cercanos O sea, que guay Vale, pues vamos por el jefe ya, ¿no? Supongo A ver, puedo explorar algo más Pero realmente no me interesa Lo que no he hecho es entrar a la sala secreta, ¿no? Voy a entrar Parece que está bien Porque si hago daño a los enemigos cercanos y tal Pues mira, es una ayuda Y está saliendo mucha vida ahora Lo cual, pues me mola Estamos intentando avisarle todos del plan C Vamos a ver El plan C ¿Cómo que re-rolee el plan C si me lo he cogido? Ignora las vidas plan C Vale Pero el plan C Mata al Al boss ¿Vale? Va a matar a la segunda fase el boss Y aunque yo me muera luego Y me cuento como game over Me dan las 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 mierdas Menos con Delirium Creo que con Delirium no Porque Delirium tarda demasiado en morir Entonces la segunda fase del boss No funciona con todos Pues si no funciona con todos Lo vamos a descubrir Hemos venido a aprender Sí, hombre, claro Mira, va a venir bien aquí el Pues no, no Porque si justo Y yo, ha sacado una cadena por la cara Yo no sabía que hacía eso otra vez No sabía que sacaba otra vez la cadena No, no, no da risa Vale, ya no hay máscara Ah, sí, sí, que había máscara Coño, está ahí El propio corazón ¿Qué? Mis huevos morenos Venido, déjame en paz, ¿no? Uf, no me sé los patrones de este jefe Las veces que me lo he cargado Me lo he cargado súper rápido, tío Me ha dado un montón de veces Quita ¿Quiero vida? Sí, hombre, a ver Es que mejor que Que una mierda de rango Nada, podría haberlos cambiado Soy tonto Nada, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo No me ha salido sala en este piso Lo cual está bien Porque en el siguiente me va a salir 100% Una de las dos No podrán matar a Mother con Plan C Porque la segunda fase tiene Una animación de muerte muy larga Y tarda más de 15 segundos ¿Sí? Bueno, mira Si muero, me muero No pasa nada, tío Vamos a probarlo Quiero probarlo Si me muero, me he quedado muerto Ya me lo pasa el otro día Si tampoco es un personaje Es muy difícil De animación de muerte Mira, y si encuentro un usable Mejor, pues me lo llevo Esto simplemente Es literalmente El plan C ¿En serio? ¿La Biblia otra vez? Tienen que me lleve la Biblia, ¿verdad? Tienen que me lleve la puta Biblia De los cojones Bueno, vaya Vamos a la Biblia Si estáis tan reacios A que me lleve el plan C Me llevo la Biblia Es verdad que no me han salido Itens de daño en todo el room, tío Vaya puta mierda A ver si eso cambia ahora Me pillo un agujero Un agujero o algo Me está saliendo mucha vida Que eso está muy bien Gracias al item que me he pillado Porque literalmente Me está salvando el putísimo culo Mira Otro corazón podrido mejor Para las moscas También tengo bastante ninerito O sea, del tirón, vaya De vida voy bien He pillado bastantes cosas Que me pueden dar vida Entonces al final Todo eso Voy a llevar esto Freezer baby Hostia, el que congela Vale El que congela está guay Nos ha disparado como muy rápido Súper rápido ¿O no? Digaz Bien Me gusta un montón El tono de Nati O sea, la música Vale ¿Te haces el challenge de padre? ¿O por qué tanto baby? No, porque me han salido un montón Simplemente No estoy haciendo ningún challenge Si usa el plan C con modder Aunque no te mate Por plan C de animación de modder No podrás entrar en el cofre a tiempo Que no hace falta entrar en el cofre Nunca ha hecho falta Entrar en el cofre Para conseguirse el logro ¿Eh? Creo yo que no Igual estoy yo ahora loco Pero yo curaría Que nunca ha hecho falta Pero bueno Es que voy a volver a por eso Solo para que me dejéis en paz Tía Porque la biblia no mata a modder del tirón ¿No? Porque sería absurdamente roto ¿Verdad? Ve, el cofre solo hace falta Para confirmar la win Claro ¿Qué estoy diciendo, tío? Vale, no puedo entrar ahí Bueno, sí puedo entrar Pero no voy a entrar Que me está diciendo Que si mata Del tirón Broma, ¿no? Vale Vale, BFF Obviamente la biblia Lo averiguaremos No, no, no Fíjate Voy a mirarlo Porque ahí sí que no me quiero suicidar Eh... De la unjus Megazotanderio Ormoder Has no special effect En Does not kill Isaac Switching active items Ordevil exacto Don't snow remove the fly Vale, pero no hace nada Que igual es una que Oscar Es verdad Sí, vio todo el chat Plan C sí, plan C no Que ya ves, tío ¡Hostia! A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Para la sala de ángel Barra demonio Me quedo pérfaro ¿Vale? Yo me he hecho daño En serio ahí Bueno, bueno Que tú quieras Bueno, es GNA2 Mierda, mierda, mierda Mierda Es GNA2 No va a haber sala de ángel O sea, no va a haber vuelta atrás Yo, mira dónde se ha puesto La puta carta De los cojones Es que no hay vuelta atrás Ahora, tío Mira, paso ¿Puedo, por favor? No puedo, tío No puedo Vale, por lo menos Ya están en un sitio Y las puedo coger todo el rato Pero he perdido un montón de días Haciendo la gilipolle Esta Redró la sala del tesoro Pero si Si me lo he cogido el ítem Era el freeze baby Y en la tienda tampoco En la tienda también he comprado Vale Buena Buenísima sala De moon No me sirve mucho Vale Lancé y Che Oscar Te imaginas Full meme No, no La Che Oscar O sea, del tirón Del bolso Vaya Cojones Me ha dado Desde su puta casa Porque estoy surtando Tanta vida roja De normal No me queda muy claro Estoy surtando Muchísima vida roja Range down Range down También supongo Quita Oh Mama Eso es lo que me daba miedo Pero monas Eh Eh Puedo usar la biblia En esta pelea, ¿no? Vamos a cargarle Una carguita más O sea, que me la quito el tirón No por nada Tío, las bombas de la Lo que me valía Es la carta esta De verdad Guárdala para el corazón Vale Vale, vale Ole, podría La Che Oscar, ¿no? Que por cierto Con la Che Oscar Aunque no tuviese el cuchillo Podría entrar a la puerta esa Que eso está muy guay Estoy dejando que me golpeo un montón Pero es verdad Que estoy pillando un montón de vida Por la puta cara de Iga De puta madre Vale Esa era de Ángel además Ahora es cuando se viene la Godhead Vamos a coger la Polaroid Porque Básicamente gratis Vale La mente es muy buena Bueno, espérate Con las vendas de Lázaro Con las vendas de Lázaro Es la forma en la que puedo hacerlo Del plan C Nah, pero voy a coger la mente Ya está, no voy a La mente es muy muy buena Pero con las vendas de Lázaro Podría hacer eso Del plan C Y nos habríamos reído un montón ¿Os imagináis ahora? El negativo te lleva a daño El negativo da daño Hostia, noticia mía Pero ahora con volver El plan C No, no puedo, no puedo O sea, da igual Vamos y ya está Ya no puedo Vale, ahora vienen Ah, muy bien Maldición de los del tirón La mente Para todo eso me ha servido Como me gusta este juego, tío Lo digo poco, eh Pero este juego me encanta Ah, esta la mierda Me va a dar otra vez Me va a dar otra vez O no Como cojones ¿Cuál es el plan? Me parece el mejor plan Sinceramente Del overs Está muy bien Claro El boom buffado Te da cosa antes, ¿verdad? No voy a tirar esto Por si acaso Me voy de sala Vale Me alegra saber Que voy muy bien De vida Que con poder matar La primera fase De mother Voy a poder ya Con la segunda O sea, que guay O sea, que tampoco Que vaya súper mal Que puedo Hostia, que susto Me ha dado La biblia la puedo seguir usando En el útero, ¿verdad? Yo creo que recordad que sí Sí, sí, sí podía Las Breaking Runs Se hacen diferente ahora No, bueno Hay formas y formas No sé Tanto como diferentes No sé a qué te refieres O sea Es verdad que con la Que algunas técnicas Que había antes No se podían Pero otras siguen Pudiéndose Y no hay ningún problema Eguaz Hostia, pues Eguaz Poca broma Poca broma Poca broma Poca broma Que nos vamos, ¿eh? Me la voy a jugar A hacer esto No por nada Sino porque me podía salir Con poder hacerme La primera fase De witness Y ya está No me hace falta más Entonces Yo creo que vamos bien Como para poder hacernos La primera fase Coñazo De verdad De bicho ¡Eh! Quería adelantar un directo Deme un premio nuevo Por intento de viajar al futuro Vaya puto genio, ¿eh? Vale, vamos del tirón A por el jefe Sin pasar por la sala Seguida y nada Salud Tengo la puerta abierta, tío No sé por qué Tengo la puta puerta abierta Hostia, vaya Vaya sala fea Pues hoy está siendo Un buen directo, ¿no? Porque parece ser Que estamos consiguiendo Cositas No me puedo cargar A este bicho Porque no puedo pegarle Porque no puedo pegarle Ah, porque Tenía que matar A todos los bichos antes Es que no me había fijado Que había una babosa De mierda Tu puta casa Ya, ¿no? Ah, muy bien Sale justo cuando ya Ah, se ha muerto igual Deiga, siempre está guay Odio a los que suplican Son un coñazo Sí que son Mierda Me voy Sí, hombre Va a rebotar, ¿sabes? Ok Vamos a hacer una sala secreta Obviamente Pero ya que está ahí Uh Qué buena No, cogerá Está muy bien Sí Menú de risa Cursor de tower Es moda Con ser yo capaz De pasar de la primera fase Es que me da igual ¿Sabes? Hostia, mira De puta madre Es que solo pido Pasar de la primera fase No pido más Dos de diamante O todo eso Que me llevo Justo antes de venir Estaba viendo un vídeo tuyo En el que preguntaba Si el chubil o bufaro Y en realidad siempre fue así Pues no sé Yo no sé nada De nada ya del juego Vale, además Mientras siga soltando vida Por la puta cara Que no sé por qué Suelto vida ¿Ya? Pero si la he reventado Pero si la he puto destruido A petar Ha reventado Instantáneo ¿Veis cómo? Ya me han dado los logros ¿Veis cómo os da los logros antes? Pero bueno Si nos ha dado ni tiempo A predecir, amigo Darle ya Darle ya Porque esto se ha acabado Las bombas El daño le han hecho No me hacía falta la carta No, pues doble victoria Tenemos ¿Veis cómo os da los logros? Isaac, ¿qué estás dibujando? Isaac, déjame verlo Díame a mí Ahora Esto es lo que ¿Veis? ¿Esto es lo que soy para ti? ¿Un monstruo? No, no, mamá ¡No, no! Después de todo Lo que he hecho Para ti ¿Esto es lo que me ve? ¿No piensas Que soy un monstruo? Isaac Tenía así Tenía vida de sobra Y yo pues Escúchame La Curse of the Tower Ha estado muy bien Pero súper, súper bien Sinceramente Mejor de lo que esperaba Le ha hecho un montón de daño a Mother También es que yo estaba Pegándole a Melee Que le hacía mucho más daño No he pillado nada de daño En todo el run Ha sido un run bastante normalito Y aún así me la he hecho Está bien Lo mejor ha sido pillar el item ese Que me ha dado vida Eso me ha hecho ganar Es que la vida es súper importante Bueno, ya está Haz el stamp Que ya habíamos visto Cómo funcionaba ese trinket Porque ya me tocó En un desafío Ahora Vamos a empezar A intentar desbloquear Marquitas ¿Qué me falta con Isaac? Me falta con Isaac The Wind O sea, la bestia Entonces vamos a intentar Hacernosla Ahora con Madalena Bueno, con Madalena todavía no Porque no he desbloqueado al alterno Aunque podría intentar también Entonces El resto del stream Va a ser Marquitas de Chile A ver si puedo hacerme un par de partidas más